Me las tiró, dijo que son machos ¿Quién? Me las tiró Si Si Que porque son machos, dijo Esta también es macho Mira, esta que será entonces Sabe Es macho Macho ¿Cómo ves? Macho menos Macho De todas me sacó una buena, mira Esta nomás me dijo Yo el primero le atiné ¿O no? Mira Macho No, no Mira, vale Mira 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 Si No, no est Mire Estamos en el lugar No, no, y a que no vas a creer tú A que no vas a creer Llévatela. Para que la pruebe.